No se pierdan este domingo, panorama. Fueron sepultados los restos de la joven suboficial que al parecer se suicidó ahorcándose en un instituto en San Juan de Lurigancho. La policía no descarta que su pareja esté implicado en la extraña muerte. Tras ser hallada sin vida en el Instituto Superior Sesca en San Juan de Lurigancho, Carolina Nathalie Berma Ramos fue sepultada en el cementerio de Chorrillos. Ayer la suboficial de la policía de 25 años llegó hasta el centro de estudios para reunirse con su expareja, el suboficial Eladio Vargas Estrada. Luego fue encontrada a muerte en el cuarto piso. Tenía amarrada al cuello una chalina que estaba sujetada a una de las vigas de la puerta. Era la pareja del policía, nada más. Y el policía trabaja acá enseñando. ¿Qué es? ¿Profesor de qué? No, no es profesor, es un policía, nada más que se encarga de cuidarla. El cadáver fallado por su expareja y padre de su hija de seis años, por lo que la policía no descarta que haya tenido que ver en la muerte de la joven. En la vivienda de Nathalie, situada en la avenida Santa Rosa, en Canto Grande, sus vecinos están extrañados por su partida. Era una chica tranquila, estaba estudiando y aparte todo ha sido policía, ¿no? Especialistas recalcan que en la víspera de Navidad y Año Nuevo, las estadísticas de suicidio...